hola hola amante del open show te habla drymeca desde bogotá colombia autor de los blogs videojuegos y open show y drymeca.com trayéndote un nuevo vídeo de código abierto hoy te traigo un reproductor musical que ya es un clásico lleva muchos años entre nosotros se llama ringbox y este vídeo te lo traigo desde este equipo que es ubuntu boot y 2204.1 lts porque digo que es un clásico bueno es un es un desarrollo que viene generalmente incluido con el escritorio genón pero que independientemente de eso lo vamos a poder ver en otras distribuciones con otros escritorios ya tiene infinidad de años entre nosotros el sitio oficial está ajusteado en la wiki de genón.org te lo estoy dejando aquí debajo en la descripción del vídeo y aquí vamos a encontrar pues la información capturas de pantalla también plugins que le podemos colocar a esta aplicación y es que esta aplicación no solamente nos va a servir para escuchar música también podemos escuchar emisoras de radio vía streaming también podemos escuchar música que tengamos localmente almacenada etcétera etcétera bien es bastante bastante sencilla pero por medio de plugins se puede ampliar bien vemos que está en formato flat pack también además de como te comentaba al ser tan conocida la encontramos en la mayoría de repositorios de las distribuciones principales o al menos las más populares bien si venimos también aquí al repositorio del código que está en git lab vemos por ejemplo que hay archivos por ejemplo este con las gracias es de hace 20 años atrás este archivo por eso es que digo que este esta aplicación es todo un clásico pero igual quería traértela quería mostrarla para que conozcas esta esta belleza esta gran obra de desarrollo y lo digo así porque pues la cantidad de años que lleva entre nosotros es muy básico lo que podemos leer sobre ella nos dice que rimbox es una aplicación de software libre licenciada bajo gnu gpl bien la última versión es la 346 y nos dice que es una aplicación multimedia de una única parada que soporta librerías musicales playlist múltiples radio internet y mucho más nos hace referencia a la wiki de genón bien también tienen un canal irc bien y bueno es muy fácil instalarla si es que ya no la tienes instalada vamos a buscar en la tienda bien abrimos la tienda y al buscar vamos a buscarla sería rh y th aquí está rimbox ya viene preinstalada en budgi bien es decir en mi bistro ya viene preinstalada pero igual al darle clic vamos a ver que está en formato de que es la que tengo yo instalada y también está en formato flat pack en formato de tengo la versión 44 bien mientras que en formato flat pack tienen la 4 la 346 es decir está más actualizada en formato flat pack que en formato de bien en formato flat pack se actualizó hace dos meses atrás es la última versión la que se comenta aquí la 346 aquí también hace referencia a la wiki de genón también en caso dado se le puede donar a este proyecto bien se pueden reportar algunos errores que pudiéramos encontrar y bueno también cuenta con una página de ayuda bien bueno como yo la tengo instalada vamos a abrirla vamos a buscarla aquí aquí está rimbox la ejecutamos aquí está y bueno la interfaz es podríamos decir que no es la más bonita comparada con otros reproductores que ya hemos visto es una interfaz entre comillas responsable mire que la podemos minimizar bastante ya de ahí ya no la podemos poner más pequeña bien tiene tiene dos columnas básicamente una columna donde tenemos las funciones y otra columna más amplia o diríamos que tres columnas estas son dos columnas una donde está organizado por artista y otro donde está organizado por álbum aparte tenemos dos opciones acá en la parte superior la de canciones donde solamente mostraría las canciones y bueno categorías que es donde tenemos esta forma bien qué más tenemos tenemos también esta parte que podemos ocultar o mostrar este corto menú que básicamente lo que permite es editar bien o importar si queremos importar otra carpeta con música bien y bueno en este aquí tenemos las opciones que podemos mostrar este modo fiesta no sé qué es vamos a ver modo fiesta lo que hace es ponerlo a pantalla completa para que no se nos distraiga solamente tenemos lo que se muestra aquí bien interesante tenemos panel lateral cola de reproducción marcador deslizante arte de álbum seguir la pista en reproducción buscar hacia atrás buscar hacia adelante mostrar barra de controles de reproducción y mostrar la barra de fuentes bien además de eso tenemos un botón de búsqueda bien en caso dado y bueno aquí en esta columna que por cierto la podemos agrandar un poquito la podemos agrandar un poquito para poder leer bien nos dice bueno la columna se llama fonoteca y tiene para mostrar la cola de reproducción bien para mostrar música podcast es decir ya podríamos escuchar podcast también tiene una serie de emisoras de radio por streaming ya preconfiguradas bien imagino que se le pueden agregar más aquí está el simbolito además también ya viene preconfigurado las punto fm libre punto fm tendríamos que iniciar sesión y bueno listas de reproducción estos son filtros añadidos recientemente mis mejores puntuados reproducidos recientemente y aquí en la parte inferior tenemos los controles de reproducción tenemos este que es el modo chufle o para poner en orden aleatorio bien entonces si venimos aquí a música tendríamos la música detectada en mi carpeta música que no es que sea mucha tengo esta que como ya he mostrado otras veces es música electrónica de un videojuego es una música libre de copyright copyright la voy a poner muy brevemente no quiero problemas aunque es libre de derechos de autor igual nunca se sabe vamos a darle doble clic un momento ahí está aparece la carátula si le doy clic botón derecho añadir ahí están las propiedades y la pared ahí está muy sencilla pero a la vez bastante útil este reproductor musical que como vimos ya tiene 20 años en la comunidad y por si pues muchos de nosotros ya la debemos haber usado en alguna oportunidad bien muchas gracias a los miembros del canal chao chao y nos vemos en internet